¡Claqueta! Espero estar bien ahí ¡Va! Muy buenas a todos, bienvenidos a este suerte de serie de videos donde hablaré de música electrónica de cosas que me parecen interesantes resaltar y hablar ¿Cómo funcionará esto? No tengo ni idea, será una serie de videos que haré haciendo con el tiempo es probar algo nuevo Hoy quería hablar de aquellos artistas que en algún momento fueron extremadamente populares y que hoy sabemos poco y nada pero para poder entender lo que voy a explicar y creo que es muy importante que vayamos a lo que para mí es el hito más importante de lo que sería el crecimiento exponencial de la música electrónica y eso es Tumor Rolando Tumor Rolando Tumor Rolando Tumor Rolando el festival más popular creo entre personas millenials personas entre 18 y 30 años que generó que masas de gente de todas partes del mundo se reuniera todos los años y gastara extremadas cantidades de dinero para ver artistas simplemente de música electrónica lo que ocurre es que la industria ha cambiado mucho en los últimos años y eso no se debe a que haya pasado de moda la música o nada por el estilo sino que nuestras formas de consumirla son muy distintas esto generó que géneros como la electrónica predominen sobre el concepto tradicional que tenemos sobre grabar una banda o hacer música porque como productora o como discográfica generar bandas que tengan que grabar en estudios muy caros y la forma en que se consume la música hoy que es algo muy rápido muy efímero y demás no es buen negocio sin embargo un chico que hace música en su casa con una computadora lo cual no significa que sea mejor o peor una cosa que la otra sin embargo es mucho más barato básicamente lo único que necesitas es una cantante y alguien que pueda hacer buena música con sintetizadores emuladores de sonido y demás esto es lo que termina generando es que la música electrónica se empieza a mezclar con el pop tradicional que nosotros conocemos y empezarán a aparecer canciones como esto muchos de estos productores en su vida diaria eran DJs entonces nada se dedicaban a pasar música son DJs de música electrónica sin embargo la industria los copta y los lleva a hacer canciones populares de mucha difusión en radios en plataformas digitales con artistas conocidos ya fuera del género y esto lo que termina generando es que estos artistas tienen saltos exponenciales entonces tenemos de esta generación que aparece DVD Vegas Like Might Sweetie How Mafia te aparece una bici empiezan a aparecer todas estas artistas que en realidad hacen funciones de DJs y productores generando canciones muy populares pero de pronto un día toda esta gente desapareció no está esta gente no está ¿qué le pasó a toda esta gente? a ver no es que hayan desaparecido no es que hayan desaparecido completamente seguimos escuchándolos en Spotify siguen teniendo sacando música pero no son tan escuchados como antes ¿y qué es lo que sucede? ¿coronavirus? ¿los chinos se han apropiado de la música? la respuesta más sencilla a todo esto sin dar demasiadas vueltas es evolución musical LDM fue la forma que utilizaron muchos artistas para poder hacerse conocidos ya que el Tomorrowland y los festivales de música electrónica Burning Man y otros más que ahora no me acuerdo han tenido la posibilidad de poder llegar a mucha gente muy rápido y entonces la industria se aprovechó de esto haciendo nada publicidad dinero mucho dinero aprovechando el hype de toda esta movida recordamos canciones como estas sin embargo pasó el tiempo y bueno ya no nos resultan tan agradables los himnos sobre el amor la unión la gente tirando tortas la gente haciendo piruetas en una cabina de DJ yo no entiendo todavía como eso pasó pero bueno cosas cosas plata dinerito mucho dinero muy bien estos artistas entonces no han desaparecido porque nos podemos imaginar que su capacidad no depende de su fama y han llegado ahí porque claramente son personas que tienen capacidades de poder generar material nuevo mínimamente bueno de calidad eso es debatible pero tienen esa capacidad entonces que es lo que ha pasado que ha pasado con artistas como Tiesto como Armin y demás algunos ya tienen mucho nombre por lo tanto sus marcas venden solas merchandising cualquier cosa donde ponga su nombre ya genera ingresos mucho dinero pero hablemos hoy de Oliver Heldens vas a ver quién es Oliver Heldens tranquilo no pasa nada yo tampoco sabía quién era Oliver Heldens o sea si sé quién es pero no es una persona que tenga tan presente como te pueda decir un Tiesto un David Guetta o sea tu abuela creo que conoce a David Guetta rarísimo pero bueno sí puede ser Oliver Heldens gana mejor DJ del año mejor DJ del año por soporte de los mismos DJs no en un concurso de popularidad o sea su música ha sido reproducida muchas veces y ha ganado mejor productor DJ del año dejo el ranking en algún lado en algún lado por acá por acá no sé dónde andará por ahí y entonces bueno dice cómo este tipo llega a ser número uno haciendo música así haciendo música con con artistas del mainstream y llega a ser con más soporte de parte de sus compañeros colegas y de toda la música que se ha tocado la mejor y demás es la de este muchacho porque acá es donde está la genialidad la genialidad de estas personas no es que solamente sepan hacer música que lo saben hacer o sea usted señor señora que crea que Didi Vigeta no sabe hacer música no entiende nada ese tipo sabe hacer música después bueno podemos discutir lo que es un ghost producer lo que lo que es una empresa ya como la que tiene él que seguramente tiene gente trabajando hace con ingenieros de mezcla músicos etcétera 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 volviendo al tema sin irme demasiado y yo me voy me voy ¿entendés? se me va empiezo a hablar empiezo a hablar empiezo a hablar y me pierdo puta madre que difícil que es esto estamos hablando de la genialidad de estos tipos ¿por qué son unos genios? porque sencillamente le hicieron un hack a la matrix ¿cómo lo hicieron? eres una persona muy popular la gente te conoce por tu música desgraciadamente si Justin Bieber quisiera hacer heavy metal mañana no podría porque todos sabemos quién es Justin Bieber y seguramente su público adolescente su público joven millennial que lo conoce de que es chiquito cantando baby 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 si él saliera cantando heavy metal mañana ya a la gente del heavy metal no le parecería demasiado agradable un Justin Bieber haciendo heavy metal y la gente que lo sigue dejaría de seguirlo por lo tanto generaría una pérdida muy grande y no sería una buena jugada pero supongamos que realmente un artista quiera hacer otra cosa lo que permite la música electrónica es que muchos de los artistas no son reconocidos por sus caras son reconocidos por su música por sus nombres pero no por sus caras entonces ¿qué hicieron ellos? tan sencillo como cambiarse el nombre por eso Oliver Heldens no es solamente tiene soporte por hacer música así sino por hacer música así 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 de buena está la música entonces tú empiezas a ver que Oliver Heldens es high low que tiesto es west y que muchos están volviendo un poco a sus raíces porque también al haber perdido esta popularidad yo creo esto ya es una opinión personal al haber perdido popularidad como que tienen la posibilidad de volver a hacer a experimentar con la música ya tienen que seguir agendas ya no son tan cotizados por los artistas hoy todo el mundo prefiere hacer reggaetón ritmos urbanos trap rap y etc seguramente conoces esta canción o alguna vez la habrás escuchado esto es la misma persona que hace esto y así ejemplos como los siguientes en conclusión no es que todo esto signifique que los artistas han desaparecido sino que han gustado y no nos hemos dado cuenta y están haciendo música muy buena aquellas personas que coinciden que simplemente estos artistas que los recordamos desde la Tomorrowland solamente hacen esa música dense la oportunidad ustedes señor señora que está ahí dense la oportunidad de escucharlos porque están haciendo música muy buena muy 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 buena dejaré un par de links en algún lado por acá por acá espero que te haya gustado este video compártelo con quien quieras gracias por tu tiempo te quiero un montón casemos bueno no basta que me ponga el agua y va muchísimas gracias 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 por ver el video.